Amigos, porque queremos que este 2016 tú estrenes el coche de tus sueños, ven a visitarnos aquí al Dorado Chevrolet, ¿verdad Billy? Así es, Ana, llámenle al número de pantalla, estamos aquí para constatar sus preguntas aquí, Billy Medina y mi amigo Fernando. Estamos esperándote. Así que vénganse, hablamos español, una gran variedad de vehículos esperándote a ti y el proceso de compra es súper fácil, porque el tesoro que tú andas buscando lo encontrarás aquí, en el Dorado Chevrolet.